Claro que si, esta noche por aquí tendremos la presencia del hombre que está celebrando su boda esta noche En el escenario que también va a participar, y por ahí viene un gran colega de la música, Miguelito Alarcón A quien le mando un gran saludo también, así como a Jonathan Cantarero Muchísimas felicidades a esas parejitas Y nosotros vamos a ver, para todas aquellas que quieren bailar esta noche Aquellas cumbiamberas, esto va a sonar de la siguiente manera Y que dicen muchachos, suena Ahí viene una mujer caminando, y se mira que trae mucho movimiento Cuando miro que ella mueve la cadera, mi corazón me pone contento Cuando miro que ella mueve la cadera, mi corazón me pone contento Cumbiamberas, 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 esa mujer es cumbiamberas Cumbiamberas, 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 esa mujer es cumbiamberas Y sigue esa mujer caminando Y sigue con su rico movimiento Cuando miro que ella mueve la cadera Mi corazón se me pone contento Cuando miro que ella mueve la cadera Mi corazón se me pone contento Escove amera, escove amera Escove amera, escove amera Esta mujer escove amera Escove amera, escove amera Escove amera, escove amera El sabor Y sigue esa mujer caminando Y sigue con su rico movimiento Y sigue esa mujer caminando Y sigue con su rico movimiento Cuando miro que ella mueve la cadera Mi corazón se me pone contento Cuando miro que ella mueve la cadera Mi corazón se me pone contento Escove amera, escove amera Escove amera, escove amera Esta mujer escove amera Escove amera, escove amera Escove amera, escove amera Esta mujer escove amera Y para todos aquellos Que nomás tienen dos camisas como yo Vamos a ver Esto que va a sonar de la siguiente manera Por si me han visto por ahí en los videos Ya sé, ya saben Así me reconocen Vamos a ver muchachos Eso que va a sonar de la siguiente manera Y que dice, suena Que bonito Tengo dos camisas Una blanca y una negra Y me gusta mucho Me la dio mi negra Ayer le hice la visita La novia mía Y toda furiosa La mamá ve la bola negra La mamá ve la bola blanca Ve la bola dos camisas La bola blanca y la negra Oye Jonathan Se vale Un poquito monitor en la guitarra Esa rubi Que dice que quiere cantar Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver si es cierto Y eso que va a sonar muchachos De la siguiente manera Saludando a toda esa gente bonita Que nos acompaña esta noche Bienvenido Vamos a ver Tenemos gente de Guatemala Tenemos gente de Guatemala Alemania Alemania A Bárbarosín Me ve la pinta A mí me dicen también Que soy alemán No sé por qué Bueno Tenemos gente de México Arriba esa racita de México Tenemos gente de El Salvador Arriba Arriba las manos Esa gente Arriba Arriba El Salvador Claro que sí Y eso va a sonar muchachos Dice Suena Y era La Tremenda Instala Las Tensas El Tremendo Fondo La grita mamá Por ahí es ropa de jero Y viene comprando Todo, todo lo que venda La grita mamá Por ahí es ropa de jero Y viene comprando Todo, todo lo que venda Por ahí es ropa de jero Hay muchas cosas Que hay mamá También la cerra se está llevando Por ahí es ropa de jero Hay muchas cosas Que hay mamá También la cerra se está llevando La cerra se está llevando La cerra se está llevando La cerra se llama Hay mamá Música Ya ahorita mamá por ahí es ropa de cero Y viene comprando todo, todo lo que venda Ya ahorita mamá por ahí es ropa de cero Y viene comprando todo, todo lo que venda Y si a tu puta no le hagas las ojos que hay mamá Y la zarra se está llevando Y cuando me conozco a la zarra se está llevando Oye don Chirino, girando su machete Música Rosa, Adela, esta ruta Virginia Y vamos a seguir con ese saborcito de la cumbia Algo que se llama por ahí las limonadas Y esto suena de la siguiente manera, dice Cuando pase por tu casa me salen los pedos lagos Pa' que no diga tu mamá que ahora me voy a estocar Con la limonada verde, con la flor de limonada Con esos jugos de piña me mira, me mira y me mata tu amor Cuando pase por tu casa me quito los caletines Pa' que no diga tu mamá que me rugen los patines Con la limonada verde, con la flor de limonada Con esos jugos de piña me mira, me mira y me mata tu amor Cuando pase por tu casa me quito los caletines Pa' que no diga tu mamá que tengo fe a la espalda Con la limonada verde, con la flor de limonada Con esos jugos de piña me mira, me mira y me mata el dolor Cuando pase por tu casa me jada los pelos lagos Pa' que no diga tu mamá que ahora me voy a estocar Con la limonada verde, con la flor de limonada Con esos jugos de piña me mira, me mira y me mata el dolor Cuando pase por tu casa paso bien encueradito Pa' que no diga tu mamá que no tengo fe a la espalda Con la limonada verde, con la flor de limonada Con esos jugos de piña me mira, me mira y me mata el dolor Cuando pase por tu casa me quito los caletines Pa' que no diga tu mamá que me rugen los caletines Con la limonada verde, con la flor de limonada Con esos jugos de piña me mira, me mira y me mata el dolor Cuando pase por tu casa me quito los caletines Pa' que no diga tu mamá que tengo fe a la espalda Con la limonada verde, con la flor de limonada Con esos jugos de piña me mira, me mira y me mata el dolor Oye, oye, piña, me mata el dolor Oye, 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 Miguel Oye, 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 Miguel Oye, 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 el sabor Oye, Víctor, se vale, guachito ¡Gracias!